ah y ahí está ya hiciste la orden para tener inventario disponible a la mano bellos Pero ven acá, ¿tú no estabas a dieta? Sí, me siento mal, estoy un poquito enferma, he trabajado dos días corridos, estoy enferma. Así que te lo mereces también. Estamos trabajando felicitudes para contar clientes. Muy bien. Estamos aquí instruyendo, nos estábamos buscando información relacionado a los temas que se tocan en el podcast. Y pues, una vez más, teníamos la razón, así que, pero esta vez con información válida y real. Para no dispararle la baqueta y poder orientar a estos muchachitos que les falta información en el cocote. Estamos pegando un carro, estamos trabajando. ¿Te vas a perfumar? Sí. Vamos para allá. Ahora sí que sí. Claro que 10. Vengan amigos. Vamos a pedir una pizza. Para el corrido, no sé. Algo bueno, bonito y barato. Puede ser hasta la pizza de Costco que es más barato que la abuela. El mando el conguero. Él la va a buscar. Yo la busco. Siempre la busca la persona nueva. La última persona que empezó en el dealer la tiene que buscar. Me gusta. Sí, la paga también. No, Adriana. Adriana no va a ir ni a buscarla ni a pagarla. Ah, pues Adriana no come pizza, ¿verdad? No. Adriana, ven acá. Tú tienes cara de qué? Tú pides la pizza de coliflor y de queso blanco, ¿verdad? Ya hablo. Eso me acuerdo de la conversación de ayer. Pero él también la pide así. Sí, la pide así. ¿Viste? La pegué. Sí, esa es la mejor pizza. Poliflor. Ok. Hay dos casas de personas. Vamos a ver si es una de esas. Tú eres de la que pide el sushi de amarillo con churrasco. No. Ah, por lo menos. Dame cinco. Te salvaste. Te salvaste. Tú la pides de churrasco. Yo pido el sushi de amarillo. Pero chicos. El sushi. El malo para eso. El sushi. El sushi. Y te dan aroma, Becausean amarillo y te pides un churrasco. Pero tú no vas a pedir un єzua. O sea, un sushi de churrasco. Mi nombre es Jetsua Valentín. Hashtag elGordive. Una cita por la tarde. Y una posible cita para casi cuando nos vayamos. Y yo. Colasochinos, amos. Es el oficial de Banco, más buena gente que hay. Hola, saludos Saludos mi amor, la Hyundai la mejor Una clienta contenta Eso, de toda la vida De 25 años con la Hyundai Excelente Y he tenido 4 carros y me han salido perfectamente bien Excelente, ¿y cuál es tu nombre? Belén Una clienta contenta aquí en Hyundai Eso Ya entiendo Pero nada, vamos a coordinar para ver Si entonces podemos cuadrar para el lunes Y que estés acá con nosotros el lunes Y lo trabajamos con calma Sin prisa, no hay problema No te preocupes Que no me siento bien Estoy con la cabeza como que Abrumada Yo me imagino, tranquila, no te preocupes No pasa nada, recordinamos y que te mejores ¿Está bien? Dale, yo te llamo entonces el lunes Bueno, mi clienta me acaba de cancelar la cita Yo tenía fe Sé que es una clienta que quiere comprar Pero se siente mal Tiene un ataque de asma Está en el hospital No puedo Seguir presionándole Diciéndole Vente para acá como quiera Que te voy a vender un carro Me enfoqué en que ella se mejore Y el lunes la veo ¿Qué tú dices? ¿Cuándo es la semana? El miércoles El miércoles Mira que tengo una ofertita hoy ¿Se te hace imposible llegar hoy? Tengo incentivos Tengo bonitos ¿Cancelaste todo? Nada Pues entonces el miércoles No te puedo esperar aquí Mañana yo estoy aquí también Mañana estoy Mañana estoy aquí Desde las 11 Te voy a poner tentativo Para mañana Porque yo confío en que papá Dios Va a meter su mano Y tú vas a estar aquí mañana Pues entonces te voy a esperar mañana Después del mediodía ¿Está bien? Te veo mañana yo, Manny Bye bye Cosas que pasan Con los clientes Por teléfono Ahora cancelan las citas así De hoy para hoy Pero estamos en Victoria Porque el papá Dios Siempre está presente en todo Y vamos a entregar un carro Para ver a Baja ¿Y Wosky? ¿Estás viendo los muchachos del dealer? No Estoy viendo podcast de Inversionistas Así bailamos cuando entregamos ¿Qué es lo que está pasando? Señoras y señores Behind the scene Detrás de cámara Tuvimos una situación ahorita Off the record No la grabamos Me hubiera encantado grabarla Para que ustedes vieran Lo que pasa detrás de las cámaras En el dealer Pero nosotros tenemos código Y esa parte no la vamos a sacar Pero yo les cuento ahorita Estamos en el dealer Detrás de cámara Viendo qué es lo que sucede Tírate un panejito aquí Para que vean Mira Armando Está asustado Tengo un cierre Cerrate Armando Ya cerramos Ya cerramos Bello Dime lo que está pasando En el día de hoy sábado Un sábado ¿Qué es un sábado Para un vendedor de carro? Un sábado Un día Ajedriado Muchas citas Pues claro Muchas personas Es el único día que puede Ahora Gracias a papito Dios Han sido dos carritos Y dos Llegué a la cuota Me voy de vacaciones Estoy loco que se vaya Mentira Aquí vamos a salir para Vega Baja A llevar la guagua Vamos a llevar esta guaguita A un cliente que trabajamos por teléfono No podía venir físicamente al dealer Le explicamos la guagua Lo que es el financiamiento Hicimos todo el proceso De manera telefónica De manera telefónica Y por ahí va su guaguita Mira La cicaladita O sea que el cliente No tiene que estar en el dealer Para comprar su carro No, ya fue esta Ahora se trabajan todas las solicitudes Pueden ser por teléfono también Si usted no puede llegar Porque está trabajando Si usted no puede llegar Porque está el de la universidad Si usted no puede llegar Por X o Y razón No importa Hacemos todo el proceso Te enviamos la guagua O el carro Un video Te explicamos el financiamiento Paso a paso Y luego te la llevamos Porque nosotros no tenemos problemas Con eso No importa la hora Cualquier parte de Puerto Rico La voy a entregar Esta es la parte final Estuvimos trabajando dos días Con este cliente Se llevó dos unidades Una para ella Y una para su hijo Una Santa Cruz Y una Hyundai Benio 2024 Se logró Y ya están llevándola Una de las guaguas Y vienen a buscar este ahora Para la calle Le dimos control Señores Los muchachos del dealer Y esta es la versión Detrás de cámara ¿Verdad? Le llaman el reality también Hoy es un sábado Hoy hemos pasado un sábado Normalmente el sábado En un piso de venta En un dealer En un concesionario de auto De venta de auto Es el día más activo De la semana Es el día Prime de la semana Es el día top de venta Mayormente Siempre es bien activo Hoy se vendieron Alrededor de 10 a 12 carros Estuvimos bien ocupados Estuvimos bien ocupados Gracias a Dios Se entregaron muchos carros Y gracias a Dios Pudimos también Coger contenido bien bueno Para todos ustedes Quiero agradecer A la gente que nos está viendo A la gente que está Suscrita al canal Si no estás suscrito Suscríbete Dale like Prende las campanitas Estoy bien contento Estamos todos bien contentos Con lo que está pasando Y queremos seguir Construyendo contenido Para ustedes Porque sé que es entretenimiento Y sé que también Se aprende mucho aquí Y hay mucha gente Que nos ve Y aprende Hay mucha gente Que nos ve Y se ríe Se distrae Y le encanta Así que lo vamos a seguir A seguir haciendo Para ustedes Se está viendo el efecto Se está viendo Lo que está pasando Se está viendo La reacción de la gente En las redes Nos están viendo Gracias a la industria Automovilística Gracias a la gente De Hyundai Puerto Rico También por darnos la mano Y por estar viéndonos Porque sé que nos están viendo Sé que nos están consumiendo Así que Vamos a continuar Haciendo la labor Vamos a continuar Produciendo contenido Para ustedes Porque nosotros somos Los más duros Los muchachos El dealer Estoy más que agradecido De formar parte De este equipo Porque yo no hago esto solo Esto lo hacemos Entre todos Y tengo una familia Gente buena Gente trabajadora Gente con valores Con códigos Como decimos nosotros Y esas son las personas Que quiero a mi lado Y esas son las personas Que están a mi lado Y gracias a todos Por hacer posible este proyecto Por tener paciencia Por seguir la regla Número uno Y la única regla Que tenemos en este movimiento De los muchachos del dealer Pase lo que pase En este programa Nosotros vamos a seguir Siendo amigos Así que ya ustedes saben Los muchachos del dealer Estamos rompiendo Y es gracias a ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!